Personal policial del área de investigaciones de la Policía Departamental Concordia en la mañana de este jueves procedió a un allanamiento en una vivienda de la localidad de Puerto Yeruá vinculado esto a un hecho ocurrido en la ciudad de Paraná, más precisamente en Asencamp hace algunos días, hablamos de un homicidio donde una persona falleció producto de golpes que había recibido el pasado día 30 de mayo y bueno, 14 días después de esta situación este hombre de 64 años de edad perdió la vida, lo cierto es que luego de tareas investigativas y en colaboración con la policía de la ciudad de Paraná se realizó este allanamiento en la mañana de hoy como decíamos en una vivienda de Puerto Yeruá donde se detuvo a una persona que estaría involucrada en este hecho como así también se procedió al secuestro de un automóvil y el secuestro de telefonía celular todo por supuesto para ser peritado y sujeto a esta causa que como decíamos, investiga el homicidio de una persona en la ciudad de Asencamp departamento Paraná, hubo en total 4 allanamientos en simultáneo 3 en la localidad de origen del hecho y este que decíamos en el departamento de Concordia más precisamente en Puerto Yeruá Gracias por ver el video Gracias por ver el video